Hemos empezado a proyectar la NAFARROA del 2023 y el objetivo es claro, y es que en esa fecha, para entonces, hayamos profundizado mucho más en los objetivos del cambio. Y la actitud va a ser la misma de siempre y con más ambición todavía. Ni un paso atrás, porque desde luego tenemos todo por ganar. Más ambición. Cuando hablamos de ambición, ¿a qué nos referimos? ¿Más ambición para qué? En primer lugar, yo diría que más ambición para abordar, como antes en la primera intervención de la mañana decía Adolfo, más ambición para abordar de una vez por todas el debate de la relación que tenemos que tener con el Estado en términos democráticos, en términos de que NAFARROA tiene que ser dueña de su futuro y dueña de sus decisiones, para cosas muy sencillas, pero muy importantes, para decidir que aquí queremos atender a todo el mundo en la sanidad pública, para decidir que queremos tener unos presupuestos que respondan a las necesidades de toda la ciudadanía y a los derechos de todo el mundo, sin las limitaciones que se nos imponen de Madrid, para decidir que si hemos hecho una buena gestión económica y tenemos dinero en el bolsillo, lo podamos gastar y hacer inversiones, sobre todo si es como en este caso, de lo que el Estado ha estado recibiendo de más y hemos sobrepagado al Estado sin tener que pedir permiso a Madrid. Bueno, no, 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 primero hablar hablando con ustedes y no, 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 rockets, pero también, no, no,that no, 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 que no, 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 no. Berresten dugun compromisoa, gaur eta hemen, eta nik neukere berresten dudana, Nafar jendartea markatzen arizaigun bideari, aldaketaren bideari, gogoz, eldzen jarraituko dugula, gogoz, eta indarrez, eta sinetxi behar dugula, eta hori da, gaur nire azken hitza, sinetxi behar dugula benetan, daukagun gaitasunean. Daukagun gaitasunean, Nafar jendarteari orain eta etorkizun obea eskintzeko. Eta benetan, sinetxi behar dugu aldaketaren indarra Nafar jendartea dela, eta bereziki, hemen, aldaketaren indarra, hemen, ere, badagoela, eta aldaketaren indarra gutako bakoitza, suetako bakoitza dela. Eta hori, siniste maldin badugu, gai izango gara, markatzen ditugun elburu guztiak petetzeko. Gora, Nafarroa! Gora, Nafarroa!